Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Parecía imposible, y todo apuntaba que se iba a vestir de blanco, pero la situación ha dado un giro de 180 grados. El Barcelona ya tiene la llave del fichaje de Neymar, la última mega oferta del club blaugrana. Fuentes parisinas afirman que Bartomeu ya tiene dos mega ofertas para vestir al crack brasileño de azulgrana. Dembélé más 130 millones de euros, o Rafinha más 180 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que el jeque del PSG aceptaría una de ellas, y Neymar por fin será nuevo jugador del Barcelona durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!